En el marco del aniversario número 17 del Museo de Filatelia, MUFI, el 9 de julio a las 18 horas se realizará una plática y a las 19 horas la inauguración de la exposición Correspondencias, Archivos y Fondos del CENIDIAP, donde se mostrarán fotografías, videos y cartas de personalidades de artistas plásticos como Gabriel Fernández Ledesma, Isabel Villaseñor, Francisco Goitea, Leopoldo Méndez, Diego Rivera y Frida Kahlo. Dividida en los ejes temáticos, el poder, la política, formación y procesos de trabajo, amor y amistad y enfermedad y muerte, los objetos presentados pondrán al alcance del público en general la vida íntima de los artistas, que haciendo uso de manuscritos, telegramas, documentos oficiales, libros, revistas y otros archivos, dan pie a observar parte de su personalidad. Esta exposición se compone tanto por documentos originales como por reproducciones facsimilares ampliadas, para que se puedan ver y gozar, tenemos grabaciones, también trajimos material en video, foto, etc. Entonces es una exposición muy bonita donde uno puede observar diferentes aspectos de la vida de los artistas, su papel, su trabajo como políticos en algunos casos, en otros sus cuestiones personales más íntimas, amores, desamores, ligues, etc. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.